Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo este tutorial de como componer el reproductor del Nokia 5200 y del Nokia 5300. El problema de estos modelos del Nokia es que cuando lo compras y empiezas a meter música todo está bien. El reproductor está al 100 pero ya con el paso del tiempo a los 3 o 4 meses se empieza a saturar el sistema ya que tiene los 2 GB lo máximo que soporta el Nokia 5200. En este caso cuando el reproductor se hace lento y a causa de esto el reproductor deja de funcionar al 100 como estábamos acostumbrados. Y a veces deja de funcionar completamente yo tengo el Nokia 5200 y me paso lo mismo. El reproductor dejó de funcionar solo me actualizaba la biblioteca y al iniciar el reproductor se trababa por un largo tiempo de una hora o más. Empecé a investigar en internet y no encontraba nada. Muchos desean que comprar a otro que ese es un error de software. Bueno empecemos primero aquí a descargar el Nokia PC Suite y el programa llamado. Movim Mobile Media Browser. Abrimos el programa Movim Mobile Media Browser. Después que lo hayan abierto conectale Nokia 5200 o 5300 lo conectan en modo Nokia para que entre al sistema del celular. Ya que lo hayan conectado esperan a que reconozca el celular y que les aparezca la siguiente lista. Ya que les salga a la lista seleccionan la carpeta con la letra A y les saldrá una lista más larga. Aquí sigan muy bien mis pasos. Ya que les haya salido la lista seleccionan la carpeta llamada. Y den Folder. Después les va a salir la lista del sistema del celular. Solo borren el archivo llamado music.vd. En su caso les van a salir muchos archivos llamados music.vd. Borran todos esos archivos hasta que no haya ningún archivo music. No se preocupen que el archivo music.vd se volverá a poner. Importante no borren nada más solo los archivos music. Ya que si borran algo más puede que el celular se desconfigure o se le quite a algunas aplicaciones. Aquí no importan las compañías ya sean Movistar o Telcel. Bueno ya que hayan hecho todo cierren el programa y desconectan el celular de su computadora. Ya que lo hayan desconectado apagan el celular. Esperen. 5 o 10 segundos y después préndanlo y listo. Ahora inician la actualización de la biblioteca y... Oh. Sorpresa el reproductor está más rápido que antes. Pueden buscar música de la lista de la biblioteca y reproducirla por ahí. No tardará mucho en reproducirla. Bueno espero que les haya gustado es mi primer tutorial. Estoy 100% seguro que esto les va a servir. Puntúen y comenten cualquier duda o aclaración les dejo mi correo en la descripción del vídeo.